Algunas veces los dientes se pierden. Aunque la pérdida de un diente nunca se puede reemplazar naturalmente, hay algunas opciones para corregir el problema. Una de estas opciones es un puente. Otras opciones son una corona o un diente parcial. En la ausencia de un diente en un espacio vacío, dientes vecinos pueden empezar a llenar el espacio. Ellos pueden empujarse desde la parte posterior o inferior o inclinarse desde los lados. Un puente puede prevenir que esto ocurra mientras provee un nuevo diente para masticar y completar así tu boca nuevamente. Un puente consiste en un diente falso, llamado un pontic, y las anclas que lo soportan. La estructura completa se extiende sobre el espacio vacío que dejó el diente perdido. Para hacer espacio para el puente, los dientes necesitan prepararse primero. Una cantidad igual de estructura es removida de cada diente. Una impresión es tomada y enviada al laboratorio dental, en donde el puente es construido. La parte estructural del puente es creada con una aleación de metal muy fuerte, anticipando la presión del mismo. El diente de porcelana se funciona a la estructura. Una vez que el puente ha embonado correctamente en el espacio, el puente se adhiere al diente. El cuidado de su nuevo puente es su responsabilidad. Es particularmente importante el limpiar el espacio por debajo del puente. El hilo dental ayuda a limpiar la bacteria nociva. La aguja del hilo dental debe de usarse debido a que el puente es sólido. Con el cuidado apropiado de su puente, incluyendo el cepillado, uso del hilo dental, higiene regular y visitas continuas al dentista. Su puente puede durar por muchos años, proporcionándole una sensación de seguridad.